¡Es el grito, mamá! ¡Miré a la vida, milé a la vida! Por estas horas el país se encuentra convulsionado por la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Salimos a la calle, más precisamente Santa Fe Callao, para hablar con la gente, para ver cómo vivieron este acontecimiento. Todos los detalles en este informe de Duro de Domar. Bueno, le quería preguntar por lo siguiente. El país está conmovido por estas horas por la muerte de Kirchner. Quería saber cómo usted lo había tomado. ¿Cómo tomé esto? Y como un mazazo. ¿Tuvo en la plaza ayer? No, no, no. Lo viví por televisión y lo viví con mucha, con mucha, con mucha pena. ¿Ves que la sociedad está conmovida sin ser un sociólogo? ¿Te das cuenta de eso? Esta memoria me dice que fue uno de los líderes que lo vamos a tener que recordar y agradecer por mucho tiempo. Tengo 70 años ya y realmente ver tanta juventud con tanto entusiasmo, sinceramente, me sentí reconfortado. Creo que todos, los que somos críticos, los que son medianamente críticos y los que son idiotas, tienen que apoyar a esta mujer. Revolucionó absolutamente, en tres o cuatro puntos revolucionó el país. ¿Qué cosas siente que cambió? Primero en la política exterior, le dio, le devolvió la dignidad al país. Ha reforzado el ANSES, le dio dignidad a los jubilados y le dio dignidad a este país. Ya no más relaciones carnales. Para ser crítico, bastante bien, me dijo. No, un gusto. Casi, 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 que se me declara fan de Kirchner. El pueblo que no vino tendría que ver que algo pasaba con ese hombre. Y estamos todos muy acongojados, o sea, no pudimos estar acompañándolo a él ni a la señora, porque, bueno, estaba hoy, era imposible llegar a él. Es un ser humano extraordinario, muy humilde. Realmente reconozco que es una figura de gran preponderancia que desaparece y que el pueblo lo siente. Muchos se olvidan dónde estábamos cuando vino Kirchner. En el fondo y nos levantó los trabajadores, los jubilados. Le tenemos que agradecer de corazón. No pensaba que era un hombre tan querido. Y a veces hasta dudé, dudé de esas exteriorizaciones que me parecían tan grandiosas. Si la gente lo quiere y lo valora, porque la gente no es tonta. La gente no come vidrio. Estoy repensando. Me ha dejado con la inquietud de saber si yo era la equivocada o qué es lo que está pasando. Lo veo. Mirá el vestiguito. Escuchemos una cosa. Estamos viendo vidriera. Le quiero hacer una consulta, simplemente. Por estas horas el país está conmocionado por la muerte de Kirchner. Quería saber usted cómo lo había vivido. Mucha gente fue a la plaza y la gente, o las familias, o la juventud, le ganó a las organizaciones políticas. Fueron todos en forma voluntaria, que eso es lo bueno. ¿Pudo ir? ¿Le hubiera gustado ir? No, yo no fui. ¿Le hubiera gustado? Mire, yo ya soy grande y me tengo que cuidar de la salud. Entonces yo ya por eso no voy. Néstor Kirchner deja, bueno, un nuevo mensaje. Creo que Kirchner hizo lo que vos y yo quisiéramos haber podido hacer en un determinado momento si hubiéramos ido a gobierno. Y otras cosas que ni yo ni vos nos hubiésemos animado a hacer. ¡Vos, su pueblo, no voy a morir! ¡Vos, su pueblo, no voy a morir! ¡Vos, su pueblo, no voy a morir!